Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu son Y solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Dime ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino Para el vacilón Baby, tú eras real Las otras platico Pusiste hasta aliento Habla romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento De ancho terminal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son del Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche, bebé Me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te dejes, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula, moto full de gasolíga Pistas o climachean Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te dejes, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse La baby me envíe una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Estoy jorando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos freaky otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lamo el cuello Te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No, pues yo sé que tú parás de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante manejado, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto Pero si tú quieres sigo siendo el nene Y me escribe Tírame el DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Ya ni tengo tu contacto Pero si tú quieres sigo siendo el nene Y me escribe Tírame el DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea, él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Mambo King Mambo King Uh, 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 uh ¡Mambo King! Estoy en tu cable, ¿tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!